Durante el primer semestre del 2024 se registraron un total de 1.443 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 10% menos que en el mismo periodo del año pasado. Mayo fue el mes en el que fueron registradas más inconformidades con dos de cada diez, mientras que en junio fue en el que menos denuncias se contabilizaron, de acuerdo con un informe del Instituto de Información Estadística y Geográfica. Las diez dependencias más señaladas por violar los derechos humanos son las siguientes. Fiscalía del Estado 373, Secretaría de Educación 229, Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes 59, Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara 55, IMSS Jalisco 47, Fiscalía de Reinserción Social 46, Secretaría de Gobierno 39, Secretaría de Salud 38, SIAPA 38 y Ayuntamiento de Guadalajara 35, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.